Ahora vamos a comprobar un embrague fuera del vehículo. Es el embrague de un compresor de aire acondicionado. Ahora está desconectado. Lo conectamos. Al conectarlo vemos que gira todo el eje de forma solidaria. Cuando lo soltamos gira únicamente solo la parte de la correa polinube. Y eso es todo hoy amigos.